En un avión de río sin regreso me has matado En un avión de celos y enrogancia me has olvidado La niña mía sabes que no me he detestado De vivir una vida sola con tu casa Si como tú juegas a todos por todo el mundo No te arrobas a parar, ya te acorde a tu lado Y te quise una llorar, llorarás Pasa por acá, quédate con tu gana Porque el amor me queriste, porque nunca me quisiste Pasa por acá, quédate con tu gana Comer con la rosa y venir las rosas con mi rosa No te arrobas a parar, ya te quise una llora Ya que me cuido, no me jame que yo, no me mientras quiero allá Y déjame soñar, no es que aquí hay, déjame soñar Déjame soñar Oye, Puerto Rico, como chiquitito, pero morido Déjame cantarte, muerto, rico, morir, que a mí me hace feliz Déjame soñar, venga acá, déjame soñar De la banda para ser Juan, ser Juan de la banda Por eso estamos aquí Con tu vida me juraste De este año que te quiero Es un saludo de grandes, de la gente Gracias por ver el video Saludos a todos, gracias por ver el video Y da mi cielo por la calle Y solo le despido al viento Y me sento a mi espalda Para levantar tu mano Cada día de hoy es buen mejor Como te pereza a volver No más le pido a lo que está La suerte de la gente atrás de mi Y no es tiempo a exigirme ¿Cómo te pereza a volver Y aunque se risas contra ti En el fuego Hoy es como tienes que ver Que no es de lo que terminé Como te pereza a volver Y no es de lo que te pereza a volver ¡Gracias!